¡Ajú! Aeti Malero baila conmigo este son Aeti Malero esta es la cumbia del sol Aeti Malero baila conmigo este son Aeti Malero esta es la cumbia del sol Con esta cumbia cumbia del sol El horizonte se va a clarear Y todos juntos quieren bailar La nueva cumbia cumbia del sol Aeti Malero baila conmigo este son Aeti Malero esta es la cumbia del sol Aeti Malero baila conmigo este son Aeti Malero esta es la cumbia del sol Con esta cumbia cumbia del sol El horizonte se va a clarear Y todos juntos quieren bailar La nueva cumbia cumbia del sol Aeti Malero baila conmigo este son 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 Aeti Malero esta es la cumbia del sol Con esta cumbia cumbia del sol El horizonte se va a clarear Y todos juntos quieren bailar La nueva cumbia cumbia del sol Aeti Malero Aeti Malero baila conmigo este son El sol está enojado porque no llega la luna La luna se ha tardado pues se fue a bailar la cumbia Cumbia con la luna y cumbia con el sol Cumbia con la reina de mi corazón Ahí viene mi mulata levantando el vacilón Y quebrando la cintura cuando pasa el malecón Cumbia con la luna y cumbia con el sol Cumbia con la reina de mi corazón Mulata sanduquera al ritmo de cumbia Se mueven las caderas con el sabor de cumbia Cumbia con la luna y cumbia con el sol Cumbia con la reina de mi corazón Si te vienen a contar cositas malas de mi Manda a todos a volar y diles que yo no fui Si te vienen a contar cositas malas de mi Manda a todos a volar y diles que yo no fui Yo te lo juro que yo no fui Tu tienes cara de yo lo vi Tu me tienes que creer a mi Yo te lo juro que yo no fui Ay mamá que yo no fui Yo te lo juro que yo no fui Mira chiquita que yo no fui Son puros cuentos de por ahí Mira chaparra que yo no fui Tu tienes cara de piuli Tu tienes cara de yo no fui Yo te lo juro que yo no fui Yo te lo juro que yo no fui Yo te lo juro que yo no fui Si te vienen a contar cositas malas de mi Manda a todos a volar y diles que yo no fui Todos me dicen que por ahí Tu tienes cara de yo no fui Tu me tienes que creer a mi Yo te lo juro que yo no fui Ay mamá que yo no fui Yo te lo juro que yo no fui Mira chiquita que yo no fui Son puros cuentos de por ahí Mira chaparra que yo no fui Tu tienes cara de piuli Tu tienes cara de yo no fui Yo te lo juro que yo no fui Todos me dicen que por ahí Tu tienes cara de yo no fui Tu me tienes que creer a mi Yo te lo juro que yo no fui Ay mamá que yo no fui Yo te lo juro que yo no fui Mira chiquita que yo no fui Son puros cuentos de por ahí Mira chaparra que yo no fui Tu tienes cara de piuli Tu tienes cara de yo no fui Son puros cuentos de por ahí Yo te lo juro que yo no fui Tu tienes cara de piuli Tu me tienes que creer a mi Yo te lo juro que yo no fui Ay mamá que yo no fui Son puros cuentos de por ahí Mira esa parra que yo no fui Tú tienes cara de pirulí